Esta frase la usamos cuando alguien nos insiste en querernos comprar algo y nosotros le decimos Esto no está a la venta y esto en inglés se dice This isn't for sale This isn't for sale Ahora veamos la pronunciación figurada This isn't for sale This This isn't This isn't for This isn't for sale Great! Once more This This isn't This isn't for This isn't for sale Entonces, ¿cómo se dice esto no está a la venta? This isn't for sale Y esto quiere decir That's right! Esto no está a la venta This isn't for sale 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 ¡Suscríbete al canal!